Con ayuda, muy mal herida, pero afortunadamente viva. Así llegó esta mujer venezolana a un hospital en la Alameda. Minutos antes, había recibido cuatro balazos en la comuna de Estación Central. Donde la mujer se encontraba sin riesgo Vidal en primera instancia, donde manifiesta que su expareja le habría propinado estos disparos. La llevaron desconocidos al hospital cerca de la una de la mañana de este martes. Fue ahí donde la policía comenzó la investigación, basada en testigos y videos que muestran el momento de los disparos. Durante el día habría tenido una discusión con este sujeto y posterior a ello la cita al domicilio y al ver que él se aproximaba al lugar, este desde el interior de un vehículo le propina cuatro disparos. Gabriela, de 29 años, vino desde Venezuela a trabajar. Vive en Loprado y ahora está grave, internada con dos disparos en un brazo, en una mama y en un costado. Durante 2023, 64 mujeres han sido víctimas de femicidio frustrado. Ella es la 65 en esta triste cifra. Hemos tomado contacto con ella y con su círculo cercano y estamos monitoreando su estado de salud. Como Cernamec, región metropolitana, estamos ofreciendo todo el apoyo jurídico y psicológico a ella y a su familia. Diez mujeres han muerto durante este año en Chile víctimas de femicidio. Gabriela logró escapar y la policía busca a su agresor. El Congreso aprobó y despachó a ley la iniciativa de protección y reparación integral a víctimas de femicidio y sus familias que, entre otras mejoras, crea una pensión para hijos menores de 18 años.